Nosotros llegamos alrededor de las dos de la mañana, cuando entramos con el coche en la cochera, vimos la puerta, tenemos una puerta a ventana del comedor que da al patio, y bueno, vimos que estaba abierta. Cuando entramos, bueno, el comedor era un desastre, los sillones del living dados vueltas, el escritorio con todos los papeles tirados, y bueno, ahí mi esposo entra a los dormitorios y bueno, ahí nos encontramos con el mayor desastre. Sacaron todo lo que es la ropa, los placares de cada habitación, de las tres habitaciones, y también el placar del baño, tengo un entrepiso donde tengo el escritorio, y bueno, hay también un mueble, sacaron todo, tiraron todo. Buscaban dinero, teníamos otros objetos que lo podían haber llevado y no me llevaban. Estaba la notebook, había una cámara digital, una tablet, había un montón de cosas que podían haber llevado y que tienen cierto valor y no lo hicieron. Perdón la indiscreción, nosotros, bueno, queríamos saber cuánto dinero le han sustraído. Mira, nosotros nos manejamos siempre con tarjeta de débito, teníamos algo el fin de semana, y bueno, he encontrado mi billetera, que yo la había dejado en el comedor, y bueno, ahí había 1.200 pesos, 1.000 pesos a mi hijo Martín, y teníamos 960, 980 reales, que también se lo llevaban, que lo tenía yo guardado justo en un alajero donde estaba mi alianza, y que también lo trajeron. Eso es uno de los hechos más dolorosos, ¿no?, las alianzas. Sí, lo que más duele. Claro, porque tiene un valor que excede lo económico. Sí, obvio. Así que bueno, yo lo hablábamos con mi marido, cuando uno se entera que a alguien le pasa duele mucho, pero cuando te toca es mucho mayor el dolor. Y la inseguridad que uno siente, ahora es la desconfianza, y bueno, tener mayor cuidado, más de lo que uno tiene, más cuidado. ¿Entraron por el patio? Mirá, no sabemos si es por el patio lindero de nuestro vecino, o de otro patiecito que tengo, que hay un tapial que da a la calle Ramón Carrillo. Bueno, y bueno, entraron al patio y entraron por la parte de... Tengo un patio que da la cochera, y ahí esa puerta, que es una puerta-ventana de aluminio, la forzaron, y bueno, entraron por ahí. Y se fueron por el mismo lugar. Y salieron por la puerta del frente, que tenemos una ventanita, y salieron por ahí. Qué barba. Sí, dueños y señores de la casa tuvieron su gran tiempo, no sé si fue uno o dos, para mí fueron más de una persona, porque... o estuvieron mucho tiempo. Yo me retiré de mi casa a las 21 horas, pero mi vecina se fue a las 22, no vio movimiento, así que desde las 22 horas hasta las una y media, supongo, es el tiempo que tuvieron en la casa. Daniela, ustedes estaban en los carnavales. Sí. ¿Lo mismo le pasó a la familia de Orlando Luengo? Sí, a su esposa Ana. Sí. Es como que los vieron allí y dijeron, bueno, vamos para aquellos lados. Todos aquí podemos... Ajá. Sí. Suponemos que fue así. ¿La policía llegó rápidamente al lugar, le dieron aviso? Rápidamente llegaron. Yo quiero agradecer a la policía por el respeto y el cuidado, y cómo trataron de contenernos. Si bien ellos a la par, estaban trabajando en la casa de Orlando Luengo, por eso la gente de Esperanza demoró en llegar a mi casa, porque estaban en el domicilio de ellas. Y bueno, ellos hicieron todo lo que es rastreo de huellas, y sí, la verdad que quiero agradecerles porque estuvieron enseguida, y bueno, hicieron todo su trabajo, y ahora en más, hay que esperar y ver. Nos dijeron que hay dos personas arrestadas, estuvieron dos personas arrestadas. Yo lo leí en el diario, pero no, ellos a nosotros no nos dijeron nada. Sí, lo que nosotros tenemos entendido, y por eso lo publicamos en la Voz de la Región Web, es que hubo dos personas detenidas. De todas maneras, con las nuevas cuestiones del nuevo Código Procesal Penal, no se le puede tomar declaración, excepto que no esté con un abogado ahí. Sí, sí, sí. Así que bueno. Que bueno, todo muy triste, pero lo importante es que ustedes no estaban en el lugar, porque uno nunca sabe cómo reaccionar en ese tipo de situaciones. Sí, la verdad que no, porque yo quedé paralizada, inclusive justo había llegado yo con mi hija, Rafaela, que estaba con la criatura, no sé cómo habíamos reaccionado. Pero bueno, no se lo deseo a nadie, los sentimientos, son tantos sentimientos encontrados, pero bueno, también mi solidaridad hacia la familia de Orlando, que luego, que me imagino que también nos han pasado un momento muy feo. Sí, muy triste, muy triste. Muchísimas gracias, Daniela, como siempre, y lamentamos lo sucedido. Gracias a ustedes, gracias a vos que llamaste. Por favor. Hablaste con mi esposo. Sí, ayer hablamos con Carlos. Claro, hay mucha tristeza. Esto de sentirse invadido, sentir que se viola la intimidad, el espacio de uno. Sí, es eso, que tu hogar es el lugar más privado, más...